Bueno, este poema está dedicado a todos los que luchan por nuestro planeta contra la contaminación, para que pueda seguir habiendo vida en él La rueda sangra Hubo sol en los pájaros Pero hoy ondean las hojas A medio bosque Los pétalos se arremolinan en las manos del viento Las aguas pestilentes ya no dan de beber Es tiempo que se escapa Cuenta final ¿Podrán hacer la luz a medio bosque? La flor en remolinos Los niños con agua pestilente Bueno, esto está dedicado a Ungamira Se llama Ungamira II Es un sitio comechingón en Córdoba Sobre la roca edifiqué mi casa Y era en tiempos de tribu Las palabras son llaves para abrir una puerta Mi casa aún está allí Esto te digo Todo sigue en el fondo de la oscura montaña Detrás de siete puertas Que apenas se deslizan Donde el sol no está muerto Vela la roca El valle de los altos colosos Cuando el silencio canta En Honra Mía Aplausos 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 Aplausos